¿Tienes sed? Si, tengo mucha sed. ¿Agua simple o salada? Pregunto porque es un polvo. ¿Qué? Y yo... Yo perdí agua en mi... Jeremy MJ. No pude salvarla. Y jamás me voy a poder perdonar por eso. ¿Tienes novia? La espalda. Está contracturada por tanto columpiarme, creo. Ah, sí. Yo también tengo problemas de espalda. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te la truene? Nada. Es así como respirar. Respira sin tener que pensar. Guau. ¿Sólo te sale de las muñecas o... También te sale de otros lados? No. 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 Gracias por ver el video.